El 17 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, una enfermedad cardiovascular que es la principal causa de muerte en América, puesto que desencadena otras enfermedades y esta presenta diferentes síntomas. Estamos celebrando el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y pues es un día especial para poder reiterar lo que es esta enfermedad. Y pues sabemos que la hipertensión es el aumento de la presión que ejerce la sangre sobre las arterias que nosotros tenemos y sobre lo que es un rango que nosotros actualmente manejamos arriba de 130-80, la presión elevada. Entonces, por ser este día el Día Mundial de la Hipertensión es muy importante conocer factores que contribuyen a que una persona desarrolle hipertensión, complicaciones y cómo nosotros podemos prevenirla. Según los registros de las unidades de salud de Morazán, gran parte de la población, sobre todo adulta, padece de hipertensión arterial, ante lo que los especialistas constantemente brindan charlas preventivas. Dentro de los principales síntomas que las personas refieren es cefalea, que pueden tener visión borrosa o que ven lucecitas de colores, debilidad generalizada, entre otros, pero esos son los principales. ¿La hipertensión puede desencadenar otras enfermedades? Claro que sí. Una persona hipertensa, pues ya con solo el hecho de ser hipertenso ya lo pone en riesgo para poder desarrollar otras cardiopatías, porque recordemos que se ejerce una presión muy fuerte sobre las paredes de las arterias, entonces puede conllevar también a tener complicaciones como un infarto, un evento cerebrovascular, entre otros. El lema que la Organización Mundial de la Salud promueve este año es Medí tu presión arterial con precisión, controlala y viví más tiempo. En los hospitales y unidades de salud de El Salvador han realizado controles de presión arterial y actividades de sensibilización. Nosotros tenemos club de pacientes hipertensos, donde nosotros promovemos educación, le damos consejería sobre qué pueden hacer para poder evitar esta enfermedad, como evitar el consumo de mucha sal, tener una dieta baja en sodio, realizar ejercicio, por lo menos unos 30 minutos diarios, evitar el sedentarismo. Son las principales recomendaciones que nosotros le damos a la población para que puedan evitar el aparecimiento de esta enfermedad, porque es una enfermedad prevenible. Son diferentes factores por los que se desarrolla la hipertensión arterial temprana, principalmente por el sedentarismo. Y este día es oportuno para juntos prevenir esta enfermedad que puede llegar a ser mortal. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.